Andale pues claro que si vamos a continuar vamos a enviarles por ahí Después de haber enviado por ahí el corridazo de los tremendos polleros Vamos a enviarles esto que nos han solicitado El tremendo Tartanero Dice Cuando corrió el Tartanero ya muy tarde se oyó un tiro El 19 de Enero hirieron a Casimiro En Rancho Nuevo señores donde los hechos pasaron Recordando de las fechas dos pistolas dispararon Hoy malherido Fernández del suelo lo levantaron Decía el doctor Agustín Es que hombre de mucha ley Él se encuentra agonizando Llévenselo a Monterrey Se lo llevaron cargando al carro con mucho apá Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Casi miró en el camino un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos también mi madre querida Desencargó el Tartanero si llego a perder la vida Ya con esta me despido como ustedes lo sabrán Pues le ganó el Tartanero a ese famoso alazar Ándale pues Ahí quedamos enviados por ahí Se han visto corridos mis compas por ahí que nos están solicitando Claro que sí Vamos a continuar Ahí le va, ahí le va Claro que sí Vamos a continuar Dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!